¡Ey! Busco un remedio para el sufrimiento Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Porque ya bastante yo he sufrido Ya más que bastante yo he llorado Busco un remedio lo busqué y no lo encuentro Ese remedio sería tan fuerte Porque ya bastante yo he sufrido Ya más que bastante yo he llorado Busco un remedio y no lo encuentro Busco un remedio para el sufrimiento Ese remedio lo busqué y no lo encuentro Porque ya bastante yo he sufrido Ya más que bastante yo he llorado Busco un remedio lo busqué y no lo encuentro Busco un remedio lo busqué y no lo encuentro Busco un remedio lo busqué y no lo encuentro Porque ya bastante yo he sufrido Ya más que bastante yo he llorado Corazón, corazón, corazón Ya no me amas a sufrir Ya no me amas a llorar No lo buscas Y que te vengas Y que te vengas Y que te vengas Corazón, corazón, corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Pero mal que te remedio Solo la muerte no tiene Todo mal que te remedio Solo la muerte no tiene Música Que emborracharme Para matar mis penas Quiero que tú me veas Tomándome cervezas Tanto he llorado Por esa fin Tanto he sufrido Ya no puedo más Tú llorarás Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he llorado Tú llorarás, tú llorarás Te odio y te quiero Te odio y te quiero tanto Por el que me hace recordar A mi primer amor Maldito he llorado Te odio y te quiero Te odio y te quiero tanto Por el que me hace recordar A mi primer amor Por el que me hace recordar A mi primer amor Ella me engañeó Cuanto más yo la quería Se volvió Y mi inocente amor Ella me engañeó Cuanto más yo la quería Se volvió Y mi inocente amor Se volvió Y mi inocente amor Llorando con mi cerveza Solo y triste que ganaron Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando La sigo recordando Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Llorando conmigo Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Quiero otro éxito Para que se pongan Chivo Produciones Filmaciones Dándole Qué bonito Báilleros ¡Ay!